chicas les presento aquí un tapete que estoy haciendo esta flor es la número 6 ya la subí en vídeo como el tapete anterior que hicimos pero aquí es un poquito más grande son de 5 vueltas cada cuadro es de 5 y el momento de pegarlo es lo mismo como les expliqué anteriormente tienen que ver el vídeo son seis cuadros lo único que cambia es el color de la flor aquí es roja con verde matizado si cuentan aquí en la unión de un cuadro a otro son 5 está muy fácil solamente es hacer cuadros aquí esta parte del estambre está sucio así ya venía hay que grabar son seis cuadros unidos y voy a explicar lo que viene siendo la la orilla nada más vamos a trabajar chicas en el vídeo anterior que hicimos el tapete lila con tinto explique cómo unir los cuadros aquí la única diferencia es que es un cuadro un poco más grande y tiene cinco vueltas 1 2 3 4 5 la flor si tú la quieres como navideña le puedes meter un tinto un rojo con matizado y como adorno le pones una perla bueno ahora en la parte principal de la esquina en el abanico vas a hacer una punta de pico todo lo vas a trabajar con puro medio punto cuando llegas aquí a los cuadritos de 3 en el puro medio es puntada pico son dos medios puntos medio punto y otra de puntada pico así es el trabajo de esta orilla simplemente aquí en las partes donde están los abanicos aquí son tres entonces voy a hacer en el primer en el primero ya hice mi medio punto aquí hago medio punto medio punto en estos tres aquí si se fijan está el abanico en estos tres voy a hacer medio punto medio punto medio punto y voy a hacer una punta de pico uno dos tres cadenas donde inicie voy a meter y hago medio punto y sigo caminando medio punto medio punto y medio punto es donde está la unión ya empiezo a trabajar en el siguiente abanico del siguiente cuadro medio punto que es del espacio medio punto del primer pilar medio punto del pilar del pilar del medio ahí voy a hacer uno dos y tres está muy fácil este matel este tapete perdón es lo más básico medio punto de un cuadro a otro medio punto medio punto medio punto medio punto uno dos tres cadenas de espacio y haces medio punto y así vamos a ir caminando todo el contorno del tapete todo el contorno del tapete o alguna otra puntilla que que desees si no te gusta esta entonces chicas vean el vídeo de la flor número 6 o la flor que quieran poner pero es para que se den una idea y este estambre este diseño les va a servir ahora que viene ya navidad para un regalo está especial si no te gusta la flor puedes ponerla que quieras espero que les guste y lo compartan hasta pronto si tienen alguna duda con gusto dejen su comentario o en facebook contáctame y ahí yo te ayudo a resolver tus dudas hasta pronto y y